Voy al baño porque me emocioné mucho Dark, Princess, Princess, Dark ¿Lo conocías? ¿Qué es lo que está? Está bueno el nuevo juego que juegas Dark ¿Cómo dijiste que se llamaba? ¿El Ben Ring? Ah, sí No tengo sleep Bownie, Piéns». No 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 No, 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 no. Ah, pero quieres que te mate. Fondiste. La práctica está terminada. La verdadera lucha empieza ahora. Pero si yo nunca cambié eso, yo ya estaba jugando otra vez. Entraba en todas las partidas a jugar solo y yo, no puede ser que no haya gente jugando. No me había dado cuenta de tener todas las partidas jugando con el que no meta gente. ¿Lo tenías desactivado? Si, es estúpido. Yo pensaba que como jugaba tarde, no había gente jugando solo. Ajá. ¿Muerto uno aquí? ¿Cómo es eso que es Rusia, Sensei? ¿Qué me dejaron? ¡Acá hay, Sensei! ¡Acá hay muchos! ¡Ahí, ahí! ¡No son muchos! ¡Sensei, acá! ¡Acá, acá! ¡Acá están! No, estás loco. No traigo arma de mano. Estaba apostando el equipo o perdió. Si, desgraciadamente los buenos a veces tienen que perder. ¿Cayó en el fondo? No, no. No, no, no. No, no, no. Marca azul. ¡No! Y me agarró otro gente. ¿Cómo de acá? De este lado. Una sniper. Ya lo ven, está acá. Y me disparó otra vez el Piero. Parque azul. y esta no fue nada, no esta nada roto hay los 4, oh el sniper de mierda nooo revivete target, no te muera ay me vera morido yo esta arriba snipeando eh nooo esa no conto, esa no conto si wey, no pobre Rusia wey le han violado sus derechos wey sus acuerdos sus tratados todo para chingarlo wey estas viendo un canal comunista o que? no 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 es que tienen sus acuerdos tienen que respetarlos se comunista o no wey si si nosotros como no 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 has vivido en carne propia lo que es un comunismo si, podria ser mucha gente esta oyendo de Rusia ahorita wey esta pedido wey lo van a joder malo, yo creo que va a terminar mas pedido que venezuela yo recibo yo recibo rusas y ucranianas yo recibí hasta dos pasos y bielorrusas tambien que sepan algo ingles porque ese lenguaje si no lenguaje ruso si no mexicano la mayoría la mayoría de las rusas están estudiadas nah son muy campesinos honestamente polacas si polacas si habla ingles pero las rusas muy pocas no pues yo he oido que que tienen estudios wey y mas es como en Mexico wey te vas a los pueblitos de las orillas de la ciudad wey y tu dices nah pingis pueblitos pero hay gente mas estudiada que ni en la ciudad wey la mayoría de la gente estudia wey mas cabron wey el gas está cerrando en tu posición me sugerio que empecé a correr que para la ciudad va a la mente revescarse pero la gente no tiene dinero que va a hacer para la ciudad que es tan cara si antes te va uno ah no caja en Peril ah 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 que mierda es esto un sniper con 20 balas o que ustedes abrieron puertas Ya, está abriendo todas las puertas. Anteremos un turno abajo. No. No sé por qué le di ese posto tan lento. Ahí, tira plaquitas, traigo otra cajita de plaquitas. ¿Están abriendo puertas o anda un cabrón revolver aquí? No, andamos abriendo puertas. No, eso soy yo. Resteo todo el lugar muy rápido. Tenemos... ... balitas. Tenemos la tienda. Puta madre, hasta acá. Vamos a ir a la tienda. Salud. Otra? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, ya. Ahí está. Ahí ya lo vi. ¿Quién me está disparando? Está rápido. ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Hay gente en la tienda y se están peleando aquí. Baje uno acá. ¡Tiro el ataque! ¡Tiro el ataque! ¡Tiro el ataque! 3 pendejo, ¿por qué le disparas a los brindos? Andale perro, buena Ahí te cae otro, te cae otro Cayo arriba, ¿no? No, ya lo mató Me están snipeando No, 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 aquí está uno arriba Wow, ahí es malveado Ya, me lo llevé Sabía, no había wave ahí todavía Veando otro Se te cayó uno Tengo miedo Mátalo, 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 mátalo Acá en el oro Lo bajé, lo bajé Son dos Voy a caer en el oro Ahí atrás se metió uno aquí Se metió uno aquí Me voy a poner plaquitos Me voy a poner plaquitos Ah, chingas a tu madre No, Dark, me agarró la cosa esa Se metió uno contigo, Dark Buena Me voy a poner plaquitos Hay otro Hay otro, hay otro Hay otra afuera Hay una arriba Traigo muchísimo dinero Déjame comprar las cajas No, no, no Voy a matar, voy a matar Voy a poner plaquitos Voy a poner plaquitos Me compré un Precision Precision 7 This is Phoenix 3, strike inbound You're losing ground, boom, boom Precision 8, strike nest UAV is out of fuel Oh, puto, a knife perca Hay una knife perca en la perciosa Ah, ya, qué Toma Tiene una, te dan bala, te dan bala Dejé la cajita allá ¡No, sí, aquí está uno! No, aquí está, aquí está Son dos allá adentro Qué asco los perros, hijos de la ñunga Están viendo las escaleras, los dos, eh En esa casa donde marqué Ah, me cayeron, por ahí Ya no podemos agarrar el Lora, ¿verdad? Ya no compré nada, tiene como 15,000 No, no, me agarraron No traía placas Yo no entiendo las, las de gas No hacen nada, ¿o qué? Porque mira, se acomodan Luego no, se acomodan como sin nada, güey Ahí están esos dos otra vez, eh Cuidado, cuidado Las de gas, güey, voy a agarrar las de gas mejor Ah Nooo Pero, es que aparecieron al mismo tiempo El otro por abajo De abajo, te salió por abajo Sí, como que si vieran coordenadas No, 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 no No, 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 no Se llegan cayendo a sus compañeros que se los matan No, el peor es que... El peor es que llegan esos y luego llegan los equipos de al lado y luego de al lado y luego de al lado Y no te los termina saliendo nunca, güey Tiro caja de balas de aquí Te placa está dando No sé qué tan bueno es eso ¿Qué? Vamos por lo de abajo, por lo de detrás o qué? Vamos para esta primera ¿Cómo vamos a agarrarla? Ok No se sube, oh la estúpida Ya está ¿Está arriba? Ya está Oh no, cayó Terriba, 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 terriba Vamos a comprar la caja, ¿no? Antes de que se lo bajen todo Todas las armas, el peso es tan bueno Tiene una caja Tiene una caja Oh my god Ya, no sé No sé Vamos a los que tenemos acá atrás abajo, ¿no? Mira Ah, caigo mucha desvuelo ¡Dulga! ¡Dulga! No estoy cayendo, ya me partieron toda la luna ¡Dulga! ¡Dulga! No estoy cayendo, ya me partieron toda la luna ¡Otra de mí! ¡Dar! ¡No! ¡No mames! ¿Dónde está? ¡Acá de ese lado, güey! ¡Acá de ese lado! ¡Queda uno nomás! ¡No! ¡No mames! ¡Él se había empinado! ¡No ha salido! ¡No ha salido! ¡No ha salido! ¡Ya, pero la tormenta me se la pongo! ¡Bro! ¡Están armas! ¡No mato! ¡Armas al piso! ¡Maten más que esta mierda! ¡Gol! ¡No! ¡Gol! ¡No! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Nos vemos! ¡Donde estaba! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Está lejos! Ok ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Está listo! ¡AH! ¡Aquí! ¡Está roto acero! ¡Ahh! ¡Los izquierdas men ahí! ¡Bien, Madre! ¡Tá madre! ¡Estamos ahora acá, Dark! De acuerdo Es el pinche bounty wey Si, si se traigo Están disparando hacia el edificio, al ultimo lugar de donde Oh, se traigo un knife, pero mira Que hay un poco de caja Hay que ver que esta la entrada para la parte de aqui abajo Te traigo uno, te traigo uno, te traigo uno aqui Buenas Un bombon sniper Estas armas nos matan, es que el palo este lleno Voy a ver el dark Cuidado con el sniper del El edificio del fondo Va a ser para aca, va a ser para aca, va a ser para aca, va a ser para aca Pero usted puede pegar la sniper Dale verga Vean si puedo de resto Oh my god, no me he asomado, ya me estan disparando No me he asomado Esta alguien en la tienda Ya va a salir wey Voy a probar. Voy a probar. Voy a probar el anterior No, no tegas para allá, no tegas para allá La ventanita de aquí Voy a comprar otro ataque, güey Trae de mí, trae de mí, trae de mí Arriba, en atrás Ah, tu re puta madre Oh, te mató el knife Pinche madre de acá, güey Solo en carro, no tienen que moverse de ahí No, 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 ese güey le voy a caer ahí encima No, 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 no Cúrate, cúrate, princesa ¡Qué puta madre! ¡Muy bien! ¡Eco! ¡Muy bien! Que bueno que esta venda a la prisión Avancen, avancen, avancen Pinche ratas asquerosas Otra era mierda estos pendejos wey, estos wey nunca se movieron de ahí Si, hay dos Hola La otra ¿Dónde es eso? Pinche madre Se murieron, ¿no? Ok, ahí está Ok Ok Ahí está Dios mío, pinche ratas asquerosas Ah, vale Ah, sí Ah, eso sabe por más revivirme cumplea Creo que no, creo que no te la da wey Creo que no te la da tampoco Suelta para que haya mierda Uh, gente aquí, gente aquí, abajo No, no, vente para arriba, vente para arriba No puedo No puedo Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Se puede andar aquí abajo, eh? Mira! Oh, está reviviendo! Si! Si! Se va a morir! Muerto el de arriba! Oh, fuck you! Você desmoterra! Moves! Não! Jajajajajajaja Jajajajaja Jejejejejeje Dice... ...para la próxima me pesca para entrar ...si no vas a dormir Entra no! Sualta uno Y esos hijos de sus... ¿Cómo cagaron el malo a esos güeyes? Qué bueno que les pusiste una chinga ahí, princess ¡Ay, ay, 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 la princess, la princess! ¡Buena! ¡Sí, güey! ¡Pantola de alguien! ¡Bien! ¡Habé cambié esa copa por una STG! Esa copa como que la nerfearon el daño demasiado ¡Sí, güey! ¡Armate la M13! Esa copa como que se... ¡Está buena! ¡Entrale, capullo! ¡Oh, no más fueron esos! Pues esos güeyes eran la clave Porque sabían dónde iba a cerrar esa madre Y ya ves que no se quitaron de ahí los hijos de su... ¿Y cómo cagaron el pal hijo de su pinche madre? ¿Cuál es la mera? La mera, esa es la mera La... 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 2.5 La segunda creo es Oye, capullo ¿Ya arreglaste lo del audio, capullo, o qué? Seguro, seguro que no Oye, jeje Eh... Mañana voy a comprar un auxiliar, a ver ¿El cuadrito dices tú? No, el... El... Un cable para conectarle el control Que tengo... El otro control que tengo A la caja Al... Tienes que vas a necesitar este, mira Para que conectes El optical, el cable óptico A... Aquí, mira ¿Por qué? Porque el Xbox no trae No trae ese... Esa entrada para cable óptico Ni el Play, güey Yo tuve que comprarla, güey No, pero acuérdate que los controles De Xbox traen el... La... Sí, sí, pero no Le estás sacando el mayor rendimiento A tus headsets, güey El mayor rendimiento que le puedes sacar A tus headsets es Conectando el... 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 El mixamp Es donde le subes y le bajas Ese tiene que ir a huevo Un cable óptico, güey A una cajita, güey O sea, te voy a mandar la cajita a huevo, güey Si no tienes el cable óptico Los headsets no te sirven de nada, güey Los ajustes como los ajustes, güey Ahí ya estoy Bien ¿En qué juegas tú, preces? ¿Cuál play? Oh, ese güey Si tiene... Si tiene entrada Atrás del mixamp Fíjate Hay una entrada que se llama Optical En el mixamp Un slim no tiene ¿Es slim tu play? ¿O no? Ok Bueno Atrás Tu mixamp Trae... Trae uno que dice Optical ¿Si lo ves? Una entrada Ya, pero que dice Bueno, ¿qué quieres empezar? Güey No mames, güey Llevo buscando el manual acá online Y la chingada, güey Ay Ay Si, con eso se ve bien Que nada, güey Si, güey Necesitas ese Mira, te voy a mandar Por foto ¿Qué es lo que necesitas? El control Tú déjalo, güey El control No le conectas nada, güey Pues el tiene un series Hexas No necesita El astro El control Tiene mejor sonido Que el mismo astro Sí, pero es que El streamea En stream, güey Y lo que quiere Es de que su audio Se oiga Por eso El audio de los demás Se oiga en su stream, güey Escucha Si yo con esto O ¿Qué es lo que necesitas? ¿De la consola? No, no, tiene computadora Tiene computadora Y ya comprobé la capturadora Y todo O sea, juega en el Xbox Y primea en la computadora El Xbox Tiene ahorita mejor Para Para el primer Me abre en la computadora Porque con la capturadora Creo que Si usas monitor de 120Hz No te deja No te deja usarla No es que tengas La versión Porque Yo ya no uso capturadora Si no es una capturadora Que te permita Jugar con 120Hz No vale la pena Preparación está terminada Time Time to deploy To the warzone Ah, pero el pego es el stream a Facebook, ¿no? Porque es en Facebook Sí, güey, ajá Ah, ya Eso, del streaming, ya yo he experimentado todo y es pura pérdida Ay, güey, vámonos Ahí te lo mandé por el messenger Más vale la pena hacer videos para YouTube ¿Qué? ¿Cómo murió? Me partió las piernas Ah, verga, me están disparando en el... Calmen a... Pero la hago Ups... Bastiamos estos bolos y nos andan de una mierda Haciendo un plan. Ay, yo he estoy en commerce Bien, vamos a volver Vamos a volver ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con el tránsito? El tránsito ¿Qué pasa con el tránsito? ¿Qué pasa con el tránsito? Oye, está tan lagueado, o va a teletransportándose Dices que yo voy No sé ¿Qué caíste? En su casa, Danda Llegando a veces que aterriza de puro macho la princesa Aquí vivo por la quitanera Ustedes van a venir por su casa Vamos a comprar la caja, ven Oh, esto es anti, anti Anti, anti zona ¿Cómo está llamada? ¿Princes? La princesa, princesa Oye, ¿cómo estáis sentada? ¿Cuántos amigos, princesa, nom nom o princesa? Esa es ñam ñam ¡Princes! Donde pasa por acá Oh, de ahí arriba, de acá arriba, de acá arriba, de acá arriba, de acá arriba esto me tomé de la princesa, esto te la doy dinero, dinero, presentame tu dinero con unas placas que no traiga si yo picaste pero bueno estuvo muy profundo el asunto ja 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 madre no fue la furabuña anda oye Por aqui se oyen unos todavia eh Ya los agarre y los traigo ya Lo que no traigo son balas y te puedes comprar unas balas porfa Ya tumbe el otro cabron Al otro lado se lanzo a pago Ya lo mate el de que se lanzo a pago Ya lo mate el de que se lanzo a pago y lo mate Oh arriba enfrente Puto campero Paso? Arriba arriba Coño no tienes recoger las pistolas El cabron Aja Acá no se invade Por aqui atrás había otro No se puede bloquear a alguien por balas 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 Oye la pipi Esa Venga pipi No, ya está en el huyón Era yo wey Ay maldita sea las camperos del juego este Ay hijo de puta wey de abajo ¿Esto diablos lo pasó ahi? Allí abajito de ti, ¿quién fue yo? A tu izquierda por fuera wey Ah, están todos aquí No Bro, no se escuchaba nada Ellos me escuchan a mi venir y yo no los escucho a ellos moverse Pensaba que están al fondo Sniper al fondo wey Sniper al fondo wey Sniper al fondo wey Donde se escuchan Es que, pero el gasifero era 11-4 sus weyes Creo que hay un sniper al fondo Está todo el sniper ahí Vamos a decirme para el estúpido Aguas, 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 aguas Abajo tenemos snipers, ¿dónde van? ¿Dónde estamos arriba, güey? No, no, aquí, aquí, aquí. ¿Dónde marqué el arma? ¿Me marcaste el arma? Ok, ya. Ahí están mis pistolas. Ey, ¿por qué me...? Oh, esa era la mía. Ya me lo sé, ¿llevaron las pistolas mías? Ah, esta gente son bien noobs. Es el poco de armas malas que tenían. No, eso es. No, eso es. No, eso es. ¡Ahí, ahí ahí ahí! ¡No sé por qué la gente me hagan nada! ¡Táguete a la aca! ¡Suscríbete al canal! 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 Nada falta ¿Tiene el otro? ¿Se cayó? No, no, aquí está Oh, cayó hasta abajo Mira, eh... Cuando lleva el roll load, entonces cambia la Sengie Ahora hace una animación que no deja disparar Eso no lo hacía antes Vamos por aquí Esta ventana aquí Oh, no tengo... No tengo... Tírame dinero para comprar No hay dinero para comprar Vamos a agarrar ese bounty ¿El Supply? Supply, Supply Oh, están allá, güey Oh, que la chingada Mira, voy a ponerle pelos a la escalera, güey No le atinos Ah, la J es tan madre Esas son las que no quieren entrar por la ventana No hay nada bloqueando Este güey está arriba, ¿no? Lo mataron Lo mataron Lo mataron No hay cosa Ahora vente para arriba ¿quién está aquí? ah si ahí viene, son dos están del lado izquierdo oye, pero que son campers ¿caya uno? si, hijo de puta ¿donde se estoy? arriba, aquí en el segundo pico no me dejo, no voy a ir a bajar no, no baje, quédense arriba, quédense arriba quédense arriba, quédense arriba están escondidos en las prisiones que nosotros no tenemos ni por qué buscarlos si, ya sé vamos a ver vamos a ver vamos a mirar vamos a mirar vamos a mirar bueno vamos a mirar está en el faro, está en el faro arriba es uno en el faro vamos a mirar vamos a mirar hay bastante gente aquí en el segundo piso mantén tus sensores un equipo enemigo está atrapado en tu ubicación dos caídos ah, f*** error reloading hay uno caído quedó uno solo para ah 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 ¿Para que se fueron para allá? Por el oro wey, ¿no traemos loros? Que loros Acá están los loros de ese wey abajo A ver si lo ven Por el oro, por el oro A la izquierda Kim Hay un team completo abajo de nosotros Si Disparale a ese, disparale a ese Me cago en la madre Está en la tirolesa Se subió, se subió Ey, what the hell No Pensé que a Puyo Lo habían tumbado de abajo Ey, se fuiste a rabito Mata nada Esto no es ningún chino Esto cayó todo el puto team del completo ahí ahora Son unos niños bobos que les gusta el oro Que es acércico Que es la barriga señor verga Apera 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 Gracias.